Lloré sobre la tumba de mi padre cuando quise reclamarle porque solo me dejó. Sentí que me ahogaba el sufrimiento, el recuerdo de mi viejo, me partía el corazón. Lloré y le dije tantas cosas, unas feas y otras hermosas, pero sé que él me entendió. Sentí su mano sobre mi espalda, junto conmigo lloraba y después él se alejó. Lloré sobre la tumba de mi padre, no señor, no soy cobarde, pero ya no me aguanté. Señor, me perdonas que te pida que si acaso hay otra vida, vuelva a ser mi padre.